Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así... ¡Oye! Te hablo desde la prisión, Wilson Manjoma, con Bona. ¡Qué vaya! ¡Qué vaya! ¡Qué vaya! Sonriente en el rosario Por las calles de un lugar Galante luce su traje Por las calles de un lugar Mientras que arriba una nube Su llanta de granizado Corre y se ampara la gente La niña pierde un calzado Rebala y cae En los charcos del mercado La niña pierde un calzado La niña pierde un calzado En Puerto Rico La gente goza más El jala jala Sabroso de verdad Ya todo el mundo Quiere jalar pa' allá Vente Corrichi pa' gozar Vente Corrichi pa' gozar Vente Corrichi pa' vacilar A la jala es más rico pa' tu manchar Vente Corrichi pa' gozar Tiembla que mira pa' allá Vente Corrichi pa' vacilar Y yo traigo pa' ti Puerto Rico me llama Saliré amor que será Casalita yo me voy pa' allá Puerto Rico yo voy pa' allá Me diré que rico está Vente Corrichi pa' nada Dime Corrichi pa' justified A la jala Me diré que rico está Resucitó, resucitó, resucitó el Caimán Caimán de Barranquilla, estuvo en Mazatlán También en la Florida, se fue pa' Nueva York Se hizo la cirugía, para los carnavales Se va pa' Barranquilla Camina, chévere ropa importada, es un bacán el nuevo Caimán Sus espejuelos son marcas raras, zapatos caros pa' zapatear Inclina el pecho, impina el codo, es elegante, es un galán Es gozadera, es alegría, está enamorado el nuevo Caimán Calienta la arenosa, para los carnavales Que tradición hermosa, copas así disfraz Batalla de las flores, la verbena del barrio Barrio de mis amores Camina, chévere ropa importada, es un bacán el nuevo Caimán Sus espejuelos son marcas raras, zapatos caros pa' zapatear Inclina el pecho, impina el codo, es elegante, es un galán Es gozadera, es alegría, está enamorado el nuevo Caimán Está enamorado del nuevo Caimán Se pinta la maicena del nuevo Caimán Se va pa' Barranquilla del nuevo Caimán Se gusta la arenosa del nuevo Caimán Se fue pa' Nueva York del nuevo Caimán Se hizo la cirugía del nuevo Caimán Estuvo en Mazatrán, el nuevo Caimán También en la Florida, el nuevo Caimán Se pone su disfraz, el nuevo Caimán Batalla de las flores, el nuevo Caimán Gozan los carnavales, el nuevo Caimán Varias multicolores, el nuevo Caimán Con sentimiento mamita Voy a la ciudad, voy a trabajar Ahí está el placer, lo voy a buscar Voy dejando atrás, aquel basural Que me hizo odiar, tu forma de amar Como me llaman, eso no importa Yo te vengo a buscar, te vengo a buscar Oh, 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 oh ¡Vaya Bacozón! ¡May! ¡Ruiz Arias! Y fruco me dice, más sabor de Borinque a Cartagena Bella Dice ¡Ya vamos allá! ¡Cómo te quiero, Tania! ¡Cómo te quiero, cómo te quiero, cómo te quiero mi lucero! ¡Cómo te quiero, Tania! Te llevo de color hasta llegar a Perú, la tienda vencidora ¡Cómo te quiero, Tania! Tania, Tania, un vestidito muy lindo de su mamá ¡Cómo te quiero, Tania! ¡Tania, Tania, Tania! ¡Cómo te quiero, Tania! Tania, Tania, que no te quiero, cómo te quiero, cómo te quiero.